El 8 de agosto, esa fecha yo la tengo muy aquí en el corazón porque un día como hoy, en 1971, Tribilín Chávez ingresó a la Escuela Mexicana En verdad yo me siento y me sentiré cuán orgulloso toda la vida de haber llegado aquí Mi academia, mi cuna, de mi segundo nacimiento es medicina del alma, medicina de amor, de compromiso, de futuro, de patria, de esperanza y de ser cadete para siempre Yo quería ser pelotero, era Tribilín, era mi sueño No tenía todavía despierta la vocación militar Pero fue aquí, en esta academia militar, donde comencé a tomar conciencia de lo que pasaba en Venezuela y en el mundo No es casualidad que la academia militar de Venezuela nació antes que naciera la república Es decir, nació para la revolución, es una escuela revolucionaria Alma Mater, Mater Alma, que viva nuestra academia militar Bolivariana ¡Toma! ¡Oh! CC por Antarctica Films Argentina